Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El viacrucis del turismo. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, advirtió la difícil situación del turismo a raíz de la suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra Air en temporada de Semana Santa. En diálogo con el programa de Dinero en Semana TV, aseguró que una de las mayores preocupaciones es que destinos como San Andrés pasen de tener 33 vuelos diarios a en promedio 5 vuelos diarios. Es muy complejo para la isla ver cómo se reduce de manera dramática esta conectividad, dijo el dirigente gremial. Aseguró que en materia de ocupación hotelera puede darse una caída de cerca de 9 puntos porcentuales. Y agregó que esta actividad económica perdió en la crisis de la pandemia más de 12 billones de pesos y se endeudó en más de 3,3 billones de pesos. Monitoreo permanente a la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Ante la emergencia que tiene en vilo a miles de personas en zonas cercanas al volcán Nevado del Ruiz, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que instalará este lunes 3 de abril un puesto de mando unificado en el Ministerio de Defensa. El objetivo de este puesto es, según fuentes del Gobierno Nacional, realizar un monitoreo minuto a minuto de la actividad del volcán, además de verificar el proceso de evacuación de la población que se encuentra en la zona de afectación del Nevado del Ruiz. El mandatario colombiano será acompañado en el puesto de mando unificado por el consejero presidencial para las regiones y nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, entre otros funcionarios del gabinete. El presidente Petro alerta que quieren detener sus reformas El presidente de la República, Gustavo Petro, alertó que existen sectores de Colombia que quieren detener los cambios que están impulsando desde el Gobierno, con las reformas a la salud, la pensional y la laboral. En su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano indicó, Son quienes han condenado a Colombia a la violencia, la desigualdad y la corrupción quienes hoy quieren detener las reformas sociales. Hemos invitado al pacto social, pero para cambiar al país, no para continuar lo que no debe ser continuado, Trinó Petro. Hizo un llamado a todos los sectores políticos y de la sociedad del país para materializar un gran pacto que permita cambiar el país, transformaciones que, de acuerdo con el presidente Petro, seguirán avanzando en su Gobierno. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a $4.602,70. El precio del petróleo superó la frontera de los $80 por barril. Hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $84,80 por barril y en la WTI en $80,38. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Ecopetrol con un incremento de 3,76% y las de CNEC con un aumento de 3,28%. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Promigás y las de Grupo Bolívar, que se contrajeron menos 4,76% y menos 3,82% respectivamente. En otras noticias, visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio de Ecopetrol. ¿Retaliación del Gobierno? El presidente saliente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en entrevista con Semana, explicó las averiguaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio y que derivaron en visitas a diferentes sedes de la petrolera un día antes de la Asamblea Ordinaria y del retiro de Bayón. Quisiera pensar que no, dijo Bayón, al consultársele si estas visitas tendrían alguna relación con los desencuentros que tuvo él con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en temas como la reforma tributaria, el caso de monómeros, el fracking, la venta de gas de Venezuela a Colombia y hasta la velocidad de la transición energética. Destacó el comportamiento de la acción que, tras conocerse la noticia, fue al alza y sobre los casos de la contratación de helicópteros, los otros sobre las empresas Odin Petroil y Sodoma y la renta de vehículos blindados. Bayón dio explicaciones y aseguró que vienen de tiempo atrás y señaló, lo que hay es una actuación administrativa que pretende recoger información de la SIC y dentro de sus funciones y responsabilidades avanzará. Nos decían funcionarios de la Superintendencia que puede que aquí no haya nada y se cierren todas las actuaciones administrativas y no pase nada más. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana. Gracias.